Amigo y amiga, oiga lo que dice este canto Lea conmigo lo que dice la Biblia en el libro de los Salmos Capítulo 135 y su verso 15 en adelante Los ídolos de las naciones son plata y oro Obra de manos de hombres, tienen boca y no hablan Tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen Tampoco hay aliento en sus bocas Semejantes a ellos son los que los hacen Y todos los que en ellos confían Oh, también en el libro de Éxodo 20 y su versículo 4 Y vamos con este canto, Grupo Fuente de Vida Aleluya Te canto Señor y con todo mi corazón Aleluya Los ídolos no tienen poder Los ídolos no tienen poder Tienen boca, no puede hablar Tienen oídos, no puede oír Tienen manos, no puede palpar Tienen pies, no puede andar No tienen poder Si Jehová tiene poder Los ídolos no tienen poder Los ídolos no tienen poder Tienen boca no puede hablar Tienen oídos no puede oír Tienen manos no pueden palpar Tienen pies no pueden andar No tienen poder No tienen poder No tienen poder Si Jehová tiene poder Si Jehová tiene poder Sí papá, solo tú tienes poder Por eso te cantamos tu nombre Justamente con mi grupo, Fuente de Vida Los ídolos no quieren poder 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 Tienen boca, no pueden hablar Tienen oídos, no pueden oír Tienen manos, no pueden palpar Tienen pies, no pueden andar No tienen poder No tienen poder No tienen poder No tienen poder Y Jehová tiene poder Los ídolos no tienen poder Tienen boca no puede hablar Tienen oídos no puede oír Tienen manos no puede palpar Tienen pies no puede andar No tienen poder No tienen poder No tienen poder No tienen poder Y Jehová tiene poder Y Jehová tiene poder Y Jehová tiene poder Y Jehová tiene poder Aleluya Estima mi alabanza en el sol, estima los padres, aleluya